resulta que en esa presentación de la misma manera como ustedes me escucharon previamente de analizar las distintas fotografías históricas de lo que estaba ocurriendo yo a pesar que tengo hacia digamos más atrás de esta fecha yo tengo desarrollado desde 1940 hasta hoy, ayer, esa fotografía que vimos cómo funciona el derecho registral y neutral de Venezuela el derecho registral y neutral de Venezuela como en cualquier parte del mundo es instrumental, es adjetivo para otros derechos libertad de asociación con fines comerciales o civiles o mercantiles para poder autorizar, para poder casarse, para poder inscribir a un chamo para poder comprar una, es instrumental, es para ayudar a esto eso no se puede convertir en un fin en sí mismo no puede ser que, ah no, es que el libro de acta señores, tengo la historia de los libros de acta tú puedes agarrar y ponerlos en un whatsapp si te da la gana aquí alardeamos cuando decimos la última sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Constitucional o de la Sala Civil señores de la Sala Civil no saben lo que están hablando no saben lo que están hablando y llegan abogados y dicen vamos a promover como prueba documental y la experticia señores que hacen uso del sistema de justicia no saben lo que están hablando lo digo aquí y lo digo donde sea lo digo en la asamblea no saben lo que están hablando la ley de hoy podemos hablar muchísimo cuatro horas, tengo nada más de esa es del 16 del 12 de 2021 la Gaceta Oficial, ahí está hasta ese momento existían dos cosas bien interesantes porque uno de los temas que siempre hablan es del costo y de eso lo hemos hablado cuando uno hace un negocio jurídico una cosa son las consecuencias fiscales del negocio jurídico compra, venda, arrendamiento que se paga por concepto de impuesto y otra cosa es lo que se pagaba por concepto de tasa por ese instrumento, esa instrumentalización un documento de dos folios tengas una operación de mil millones de bolívares o de diez bolívares son dos folios eso es lo que tú pagabas y por eso que antes eran dos planillas después se pervirtió y alguien cuando crearon el SAREN porque en la función pública de registro y notarías se desnaturalizó esa fecha el 16 de diciembre del 2021 cuando se creó el SAREN antes no existía el SAREN antes existía algo que se llamaba Dirección General de Registros y Notarías que conozco su historia al pelo desde 1953 que podemos después hablar de eso entonces tú tenías algo que se pagaba ad instrumentum es decir por la instrumentación del acto jurídico sea un poder sea una compraventa sea una donación sea una autorización de viajes para un niño lo que sea y otra cosa para el negocio que correspondía a la administración o nacional o estadal o municipal entonces no aquí lo metieron todo en una sola planilla que ni siquiera está en la ley abierta violación al principio de legalidad tributaria se lo cogen nadie sabe lo que cobra esa gente SAREN nadie sabe lo que tú cobras ¿qué pasaba entonces? ¿quién estuvo? ¿ustedes saben quién estuvo en la cabeza cuando quiera crearon al SAREN? ¿ustedes saben quién es el padre del SAREN? ¿será alguien muy querido o alguien no muy querido? ¿tú trabajaste con alguien porque primero fue querido después no fue muy querido ¿no? bueno yo le voy a presentar no sé la gente que está ahorita ¿quién fue el papá del SAREN? el papá del SAREN es este ¿lo quieren o no lo quieren? ¿es el papá del SAREN? ese es el antecedente ese es el gen del SAREN ese es el gen ahora tú me dices si lo quieren o no lo quieren no esa es la foto vamos más allá SAREN amigos míos es un desastre lo que está pasando en todos y cada uno de los aspectos de los cuales ustedes son instrumentadores no es un proceso en sí mismo no es una finalidad en sí mismo yo tengo una señora que quiere firmar un testamento por su edad porque se va y no puede le piden mil cosas yo en el año 92 no existía internet ni inteligencia artificial nada de eso yo salía en la mañana y yo al mediodía salía con una compañía con un RIF ya lo tenía iba para ayudar a los ruises hacía mi colita sacaba mi copia no existía ni google maps entre muchas otras cosas muchas otras cosas miren tenemos temas de los testamentos tenemos una notaría secreta porque nosotros es pública secreta tenemos y que un registro de abogados en SAREN el cierre de titularidad ¿qué es eso el cierre de titularidad? estado civil y apellido que es el estado civil se meten un pocotón de cosas que no es ni su tarea porque es lo que tienen que instrumentalizar la calidad de la cultura jurídica de los usuarios de los funcionarios es paupérrima cuando hablamos de teoría de fuentes las fuentes del derecho las pirámides eso hay que borrarlo hay que borrarlo totalmente eso es una falsa una falsedad no porque lo dice la circular ah la circular como fuente del derecho el memorándum como fuente del derecho la resolución como fuente del derecho y ahorita estamos viendo tweets y posts como fuentes del derecho eso es lo que entiende la gente por seguridad jurídica vamos allá la identidad de las personas están haciendo una cosa totalmente frustrante y si te toman una foto que si llame vergüenza debería darnos eso la vigencia de la cédula de la identidad señores la identidad de la cédula es un derecho si esta vencida ay yo no estoy vencido señores tenemos gente con grandes taras redactando circulares que otros tarados creen que eso es derecho vamos más allá el tema del domicilio no que la oficina tal o cual el domicilio es Caracas el domicilio no es oficina 4 o 20 de 8 domicilio aunque sea el domicilio domicilio fiscal los alias o Chacao o Barota no es oficina tal no, no es vamos a agarrar una clase sobre domicilio ¿cuánta gente ha estudiado derecho civil la idea de domicilio? el domicilio no es un lugar olvídense de eso la gente cree que el domicilio es un lugar los que están viendo el video busquen el domicilio es una relación jurídica respecto de un espacio y sus autoridades de los cuales ustedes asumen las distintas obligaciones tributaria de manutención etc no es un lugar vamos allá no se leyeron nunca o sea quieren opinar sin leer sociedades mercantiles y civiles las sociedades mercantiles civiles mercantiles el matrimonio un gremio como este es el ejercicio del derecho la libertad de asociación de la cual expresamente la constitución dice que el estado está obligado a prestarla es decir algo que una obligación del estado lo convirtieron es una obligación del asociante estamos leyendo mal con los lentes así como cuando estamos limpiando esto el código de comercio y el código de comercio tampoco es cuando digo obligatorio es es supletorio a lo que la gente diga puedo sentarme como contraponente de todas estas materias que quieran decir sociedades de hecho es que acaso no existen las sociedades de hecho yo no tengo por qué registrar una compañía si no me da la gana yo quiero asociarme de hecho o quiero asociarme a través de un grupo de whatsapp o una lista de distribución esa es la realidad de lo que existe ahorita qué pasa si no registro no puedo ejercer cuál es el derecho constitucional el de la libertad de asociación y la actividad la libre empresa no registrar esa es una obligación del estado pero ponérmelo a mí a disposición para que sea cómodo liso sabroso para poder ganar más para poder llevar adelante el rescate del país sesiones y traspasos de acciones otorgamientos de escritura los requisitos tasas impuestos inscripción de actos y sentencias extranjeras la convención de la Haya por Dios ustedes saben cómo se llama la convención de la Haya convención para la supresión de los requisitos de legalización es decir en Venezuela ser miembro de la convención de la Haya se convirtió en un requisito adicional al de legalización amigos que trabajan allá no saben no lo han leído Dios no nos da ni siquiera vergüenza a mí me da vergüenza a mí me da vergüenza ir para una notaría que no sepan los funcionarios lo que están haciendo o para un tribunal o para una autoridad tributaria municipal y así podemos hablar presentación y los otorgantes suscritura de arrendamiento comercial el arrendamiento no el arrendamiento tiene que ser notariado y te lo piden ¿dónde dice eso? el contrato de arrendamiento es un contrato consensual que lo puedo demostrar con dos testigos o cualquier otra forma de prueba y esos dos testigos les digo algo eso viene de Amurabi 1750 antes de Cristo pago solvencia restricción a los extranjeros por la suscripción de actos el tema de los extranjeros derechos fundamentales de la función notarial y registral limitación de la función pública derecho civil y mercantil responsabilidad civil y administrativa y penal de los funcionarios de registro de notarías requisitos injustificados una lista no, sacaron una circular porque algún director así como los monitos babuino puso una lista entonces la lista mala lista mala copia fondo negro pago de terceros díganme lo de los condominios cualquiera puede pagar o de los terceros no el pagador no tú puedes pagar por quien sea por la institución del pago no es porque lo dice el código es porque es así desde los romanos y muchos antes y cuando tú ves el mapa y el terreno todavía el terreno del pago es así es la sustitución por el cumplimiento y yo puedo pagar por ti por ti por ti si me subruego o no me subruego eso es otra cosa entonces tenemos una cantidad de muchachos jóvenes que están entrando en la administración pública judicial o administrativa donde sea tributaria que no tienen ni siquiera unos mínimos conocimientos de cultura general porque ya ni siquiera es cultura jurídica cultura general de la sociedad y del intercambio automatización y digitalización de procesos amigos del SAREN ustedes son la negación de la transformación digital tengo un contenido sobre la transformación digital bienvenidos para que podamos hablar de eso contratos como convenciones derechos reales y derechos personales la gente no sabe que son los derechos reales y personales la identificación de los inmuebles esto tiene que ver con catástrofe no tienes que poner porque el buen abogado es que no le salta nada tienes que decir el inmueble ta 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 la idea del catástrofe que yo diga yo x vendo a x el inmueble número tal ya cuatro líneas vendí pasé porque aquí lo importante y no vamos a salir nunca del hueco donde estamos si no se agiliza lo que se llama el tráfico negocial que de aquí podamos sentarnos como cualquier lugar del mundo decente y yo puedo hacer cualquier transferencia y mañana tenemos una compañía hecha o yo te vendo unas acciones o yo me compro un local o te alquilo los locales que tú estás alquilando o te lo pido un préstamo y te lo voy a decir si no se hace en menos de 24 horas una negociación como esa como en lugares ya existe no vamos a salir jamás del foso donde estamos política habitacional libro de sociedades tema de los comisarios el de los comisarios es buenísimo pero no lo voy a abrir porque los protocolos los tomos los folios los permisos de viajes otra cosa amigos del OVNA mejor no hablo principio de buena fe los documentos no disputados varios ejemplares y llegamos otra vez aquí hola pregunto yo esta página esto que dice el trámite lo dices tú mira que bonito tenemos un logo bien nuevo ahorita el Saren todo absolutamente cosmético todo absolutamente para poder poner alcabala tras alcabala tras alcabala tras alcabala hoy en día la tecnología es tal que aquí mientras nos tomamos el café como pasa en muchos lugares que hay rondas de negociación tú puedes salir de allí ya contratando un inmueble asociándote vendiendo unas acciones pidiendo unas garantías para poder hacer un contrato todo queda allí el tema tributario que no lo voy a tocar pero como antes se dio al mío las obligaciones tributarias son post facto de los hechos jurídicos del hecho imponible lo han invertido como si tú tienes que pedir permiso para todo por eso es que la tara que tenemos en la cabeza de los derechos de las obligaciones formales lo que hacen es ni siquiera ralentizan bloquean castran la iniciativa comercial la generación de valor porque en definitiva lo que se pague yo soy antiimpuesto pero lo que en definitiva se puede pagar por impuesto es producto de lo que en efecto se ganó y si tú no ayudas a la gente a progresar a tener dinero etc ni el 10% ni el 15% ni que pongas un IVA o un impuesto sobre la renta de 230.000% vamos a salir un impuesto sano sensato de cualquier estado que haya existido en la humanidad bueno no debería superar el 10% es más en la época más oscura de la humanidad en la cual ay la iglesia mataba a todo el mundo con 10% echaron adelante 10% quisiera algún país tener por lo menos un IVA de 10% las críticas no son solamente la realidad es el mapa mundial queremos de verdad que Venezuela surra adelante queremos de verdad que haya progreso que haya o sea a veces cuando hago la pregunta de cuántos abogados estamos aquí cuántos no recibimos llamadas de gente de España de Portugal de Costa Rica de donde sea para poner aquí algún negocio y la respuesta después que uno le pasa todo esto van a venir para acá no van a venir para acá si no lo entendemos es un tema cultural si no venimos para acá y ya al tema que yo vine uno de los principales culpables no solamente que no vengan sino los que están aquí y se quieran ir es esa ley específicamente de diciembre 2021 con esa mentalidad de quien la creó o también así que no funciona más la mentalidad de la persona que vino o esa persona no lo quiere se olvidaron el objetivo de la ley no es abolir o restringir sino preservar y ampliar la libertad quiero terminar con eso mi exposición muchísimas gracias aprovechando ya va ok bueno agarren su teléfono dirigen esto aquí yo estoy no esta es otra esta es otra nuevamente eh antes de la segunda despedida formal asumí cuando me preguntan Roberto Roberto es abogado que civil mercantil civil mercantil eh constitucional no lo sé porque esto va al punto de vista de analizar el pensamiento y la cultura jurídica y en este sentido que yo pues tengo unas reflexiones generales y después las puedo aterrizar en 20 minutos una hora dos horas tres horas un semestre y esto ayuda a que yo me nutra de sus opiniones esto los va a llevar directamente a un formulario en el cual eh anoto los datos sus impresiones principalmente sus críticas y como les dije espero que en ese 99 coma 99% que me permití decirles si salen de aquí pensando una idea de derecho distinta espero que haya sido así y si no nos vemos en 5 10 o 15 años y volvemos a hablar muchísimas gracias gracias